Desde que muní con mi esposo, desde ahí comienzo a utilizar el aceite, la favorita porque tiene un sabor rico a la comida. Me animó una tía y vi en la televisión también cuando ya comenzó el sorteo, que fue como el 15 de octubre. Entonces yo ya comencé a hacer mis sobres y comencé a escribir, escribir para mandar los sobres lo máximo que pudiera. Es muy rico y se los recomiendo. Además que viene en saché, viene en aceite light, viene en achote, viene en concentrado a la favorita y también cumple muchos sueños de muchas personas como el mío que ahora me lo ha cumplido. Feliz, no lo puedo creer todavía, no lo creo. Soñé tener mi carro y la favorita me lo regaló y se los voy a deber a ellos siempre. Tengan confianza en la favorita y que sigan participando, que no se vencen. ¡Gracias!